Un año mágico, 11 del Huesca, Santa María en el marco con Miramón, Echeita Pulido Galar en defensa a los mandos Moigómez, Rivera, Juanpi, delantera para Ferreiro, Chimi Ávila y Enric Gallego Pues si, vemos ahí el equipo situado en un 4-3-3, muchas veces pues se va a hacer una línea de 5 dejando solo un jugador arriba porque saben que el Barça aprieta mucho a pesar de no salir con el equipo titular pero es un equipo que tiene que salir a por ti tres centrales, Todibó, Murillo y Samuel Untiti en el lateral derecho largo, Musa Wagué en el izquierdo va a estar Malcom por dentro medio campo, Arturo Vidal, Riqui Puig, Carla Saleña y arriba el egreso, Duzman Dembélé junto a Kevin Prins, Guatén Pues si, vemos ese cambio de sistema, el Barça como nos tienes habituados con el 4-3-3 pero iba a ser un 3-5-2 pero bueno, a pesar de Todibó que tiene que demostrar estamos hablando que sus compañeros son Murillo y el campeón del mundo, Untiti levanta el brazo derecho el venezolano la remata de cabeza, la remata todas el Barça, ha sido Samuel Untiti envío para el salto de Enrique Gallego con Arturo Vidal la pelota queda en el medio para el Chimi Ávila que la revienta y la manda a la grada el marcador está 0-0, mientras no estén detrás en el marcador la cosa es totalmente posible, lo que más teme es que le... cuidado ¡Oh, Enrique Gallego, Enrique Gallego, tira! ¡He pegado muy mal el balón, Enrique Gallego! Sí, pero la acción de antes es buenísima Sí, sí, por eso, por eso River para Ferreiro, Ferreiro con Arturo Vidal Ferreiro se marcha, qué buen recorte le ha hecho y Arturo Vidal pone el centro, Ferreiro en la frontal llega Moï Gómez que puede golpear tira muy mal arriba hoy no está afinado el punto de mirar el Wesc sin controlar Ojo a Boateng, se equivoca, recuperó Cristian Rivera balón para Moï Gómez Moï se hace un lío, la pierda ante Aleñá Aleñá en la frontal tira Aleñá fuera tampoco ha golpeado bien ahí Carlos Aleñá justo llegó a despejar Ferreiro le ganó Aleñá a Juanpi ojo porque le va a llegar la pelota a Malcom, Malcom, Malcom al palo, Malcom, Aleñá a corner, se ha salvado de milagro el Wesca porque Santa María le abrió el camino de paren para Malcom y el palo le ha librado al portero del 0-1 si, lo vemos aquí, Santa María da un paso a la izquierda que solo sentencia ese pasito con la definición al primer palo eso sí, lo que necesita es un buen balón de este hombre, de Ferreiro que la pone, balón, segundo palo el cabezazo de Enrique Gallego y atrapa Ter Stegen Malcom encarando pisa la pelota mal con la jugada en la frontal para Dembélé que puede golpear Tira Dembélé, fuera el tiro de Ousmane Dembélé que se fue abriendo poquito a poco hasta que y el tiro de Ousmane Dembélé